¡Ja, ja! ¡Faísanos! ¡Échale ganas! Y nos vamos con los saludos para todos los seguidores Gracias por el apoyo de siempre Un disco en vivo dedicado para todos ustedes Y como siempre, mis amigos, los reyes Y esto sigue Riva y Gá La música de mi tierra, que no cambio por nada ¡Ja, ja! Y nos vamos con los saludos para el primo Javier López ¡Y puro hierbabuena, oiga! ¡Sú, súbele! Y los saludos para todos los doctores ¡Ánimo! Y se llama Mi lindo Oaxaca, oiga ¡No! ¡Ja, ja! ¡No! 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 Gracias.